Yo, hombres no disparan por la espalda Hombres pelean de frente, algunos se matan por faldas Al final no importa quien pague, si las cuentas salda Colombia es rica, pero de quien son las esmeraldas No son mías ni tuyas, nada del pueblo con palabras lindas En papeles no nos lo atribuyan Los encontrarían aunque se escabullan No lo entenderían ni aunque todo se concluya No quería decirlo pero te lo dije Hay características de nacimiento que no se corrigen Policía pregunta para donde se dirigen Yo respondo, digo cual es el artículo que me lo exige Que no me hablen de Israel, ni de Ismael, ni de Misael, ni de Misael Hipnotizame, no a la segunda como Isabel Mejor besame, sabor besamel Si ya no hablo de fumar es que estoy muy fumado Nos controlan en el occidente y no es mago Ni Marx, ni Lenin, ni Stalin, los Rollins, ni Brolin, ni Colin, ni Calvin Tengo tantos versos como besos Pregúntele a mi novia, soy perverso Aún me pregunto que es el universo Si es infinito y yo no entiendo un tercio Ni aunque le ponga mi mayor esfuerzo Se me fue la juventud La diferencia entre vida y muerte es el filo Te digo, algún día caerán en cuenta No todavía por su mente lenta Agarro la oportunidad aunque no se presenta No puedo hacer de cuenta que me representan Somos como Comegen, no como Jejen La libertad es un rehén Necesitamos que la salven, pero ¿quién? Ni reconocemos diferencia entre mal y bien Arrasarán del Amazonas al Darien Nos destruyeron hasta la utopía El Homo Sapiens viene de Etiopía No sé de dónde viene mi miopía De todos modos me cuido de arpías Confuso, misantropía o filantropía Esto es un escándalo, estoy rascándolo El indígena mascándolo, en sueños pellizcándolo Orígenes de vándalos Veo el futuro negro y no es por mis párpados cerrados Se me fue la juventud No me acuerdo de la cuna, pero veo el ataúd Se me fue la juventud No me acuerdo de la cuna, pero veo el ataúd Se me fue la juventud No me acuerdo de la cuna, pero veo el ataúd Se me fue la juventud No me acuerdo de la cuna, pero veo el ataúd No me acuerdo de la cuna, pero veo el ataúd No me acuerdo de la cuna, pero veo el ataúd